Hola Hola amigos Estoy de vuelta con un nuevo video De Fine Arts as Freddy's Creo que ya lo había subido anteriormente al canal Pero ya no lo pude traer Porque como el disco duro se había Descompuesto el otro Volví a meter otro y ahí aproveché A jugar Fine Arts as Freddy's Y ahorita estoy en la noche 3 Creo que me había quedado en la noche 1 Pero me adelanté a la noche 2 porque creo que Se me pareció un poco difícil Con Foxy ahí Y pues bueno, a ver, así que voy a darle en continuar Ya sé como le puedo Jugar porque, a ver, tengo que ponerme Más en la cámara Ah, pero lo malo es que no se ve A ver, espérame Ahí está A ver Se me cayó un micrófono Se me cayó un micrófono Bien, al parecer no puedo ponerlo en ventana pequeña Este, no se ve bien la hora Y la, cuánto tengo ahí Espérate, chica Esta chica Ay, puta madre Su madre casi la cago, eh No se ve A ver, voy a cerrarlo Es que no veo chica Ahí está Yo pensé que se había buggeado Algo por el estilo Ah, Bonnie aún sigue ahí Entonces ya estoy al 1 a.m Una de la noche o de la mañana No sé Creo que en la versión de Android Se puede tener unos peluches por aquí O creo que también se puede conseguir En la versión de computadora o PC A ver, tengo que estar en la cámara de Foxy Porque él es el que Él es más peligroso Aunque creo que en la noche 4 Ya ahí sí la cagué Porque Freddy es el más peligroso Ya que no logro verlo En las cámaras, creo Es que yo recuerdo que no podía ver a Freddy En serio Es que yo recuerdo que no podía ver Creo que el momento que escucho La risa de Freddy Este, creo que Él ya se acerca Si no me equivoco Ok, es en la noche 4 En la noche 3 Nada más aparece Foxy, Bonnie, Chic Oye, espérate Oye, espérate Espérame Oye, ¿dónde está? Oye, ¿dónde está? Oye, ¿dónde está? Oye, ¿dónde está? Espera Oye, ¿dónde está Freddy? ¿Dónde está Freddy? ¿Dónde está Freddy? O, ¿dónde está Bonnie? ¿Dónde está Bonnie? Es que no lo veo Oye No, chingues No seas mamón Freddy No, no está ahí Freddy No seas mamón, no seas mamón Freddy, por favor No No, 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 no A ver, debo estar más atento a la Bonnie chica Chings Con la risa No, ahí está Ese es Bonnie Perfecto Ok Pensé que Freddy estaría ahí Es que no logro verlo en las cámaras En serio No logro verlo No, ya estoy malgastando la batería O el power No sé Ahí viene chica No Ok No está por acá A ver A ver, lo que dicen De este juego Es que el que estoy manejando ahorita Es el hombre morado El guardia Así que este Creo que el que estoy controlando Es el hombre morado No sé lo que dicen ¿Quién sabe? Creo que Freddy se encuentra al lado de Fox Es que veo como un sombrero Al lado de él Muy bien Muy, muy, muy bien Ya estoy pasando las noches cuatro Creo que la noche cuatro Es la última Si no me equivoco Porque no Ah, no Son cinco noches Como dice en el título del juego O cuatro noches No sé Ya me equivoqué No se me ha mal 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 Se ve que ahí está Freddy Pero ¿Dónde coño está Freddy? No No lo veo en ninguna parte Ahí sigue Bonnie Por favor Bonnie Lárgate Por favor Es que en serio Sí, sí, ya la voy a ganar Ya la voy a ganar Ya la voy a ganar ¿Dónde está Freddy? ¿Dónde está Freddy? Es que no lo veo No chingues De verdad, es que no veo a Freddy, no No sé si el resplandor, bueno, la luz del día no me deja ver Mejor esto lo hubiera jugado en la noche, pero creo que de noche es más, este, de terror Ah, ok Ahí está Freddy, que no lo veo, creo que debe estar al lado de, ¿cómo se llama? De Foxy Lo bueno es que Foxy aún no sale Yo creo que con esto la voy a finalizar amigos, porque la verdad es que las, no, es que pasa muy lento la hora hacia las 6 am y perfecto La cuarta noche se me va a poner más difícil con Freddy, ya que se acaba de mover en la tercera noche Así que ya que me despido, disculpen si el video puede hacer algo muy corto de la verdad Si la computadora se vaya a quemar, pero bueno, así que ya que me despido y nos veremos para el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!